Quieren que el Tifnis continúe eternamente excluido de la vida del país, que jamás lleguen médicos ni escuelas a las comunidades. Por eso han colocado alambres de púas en las principales vías de acceso al parque. En la comunidad de San Pablo del Isiboro, muere Francisca Núñez Rosendi por falta de atención médica. En la comunidad de Nueva Natividad, luego de padecer fiebre, vómitos y diarrea durante varios días, muere la niña Natalice Momoi, de un año y ocho meses. La tasa de mortandad del parque es la más alta del país. Pero eso no preocupa a los ex dirigentes, que para no tener que rendir cuentas a la justicia por haber malgastado recursos del pueblo del Beni, han alambrado los ríos para que jamás haya en el Tifnis, ni salud, ni alimentación ni escuelas.